Bienvenidos a un nuevo vídeo para OvejaTec. En este vídeo vamos a aprender a cómo reconocer el texto de documentos escaneados ya sea en archivo pdf o en archivos de imágenes como png o jpg. Sucede muchas veces que cuando tenemos archivos escaneados no podemos copiar el texto que contiene. En este caso por ejemplo como pueden ver yo quiero copiar la palabra viviendo pero no lo puedo hacer. Doy anticlic y me dice que es una imagen. Entonces cómo hacemos para convertir o para reconocer el texto de esta imagen. Vamos a hacerlo con pdf 24. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a abrir pdf 24. Vamos a ir donde dice reconocer el texto. Vamos a añadir archivos. Vamos a la carpeta donde está nuestro archivo que queremos reconocer el texto. Damos clic y damos clic en abrir. Ahora en idioma vamos a seleccionar Spanish porque en este caso mi texto está en español. El perfil voy a dejar ninguna. La resolución lo voy a dejar en 300. El sufijo es con el nombre con la que va a terminar mi archivo. En este caso lo dejo por defecto también. Acá me dice saltar páginas sin texto. Si deseamos lo marcamos. Si deseamos no. En resumen dejamos todo por defecto. Vamos a dar clic en comenzar para que el programa empiece a reconocer el texto de nuestro documento. Vamos a ver el tiempo aproximado que era 30 segundos y el estado bueno ahora están 100%. Una vez tengamos convertido ya el archivo tenemos que guardarlo. Vamos a dar clic en guardar archivos. Vamos a ver que se guarda en la misma carpeta donde estaba nuestro archivo original. Pero se agrega la terminación OCRED. Entonces simplemente damos clic en guardar. Ahora si vamos a nuestra carpeta. A la carpeta original donde estaba nuestro archivo original. Y como pueden ver se crea un archivo nuevo. Que dice imagen1.-ocred. Vamos a abrirlo. Y si ustedes pueden ver el documento es el mismo. No ha cambiado en nada. Pero ahora si ya voy a poder copiar el texto. Como pueden ver ya puedo copiar el texto. Copiar. Y puedo pegar sin problemas. Eso sería todo en este video. Este recurso es muy importante. Se utiliza mucho en las empresas. Porque permite que podamos buscar en el archivo PDF. Imaginemos que tengamos un PDF de 200 páginas, 300 páginas con información que queramos buscar. Si no hacemos este procedimiento entonces va a ser muy tedioso la búsqueda. Pero si lo convertimos en un documento que se pueda reconocer el texto. Entonces nos va a ahorrar mucho trabajo. También cuando queramos pasar el texto de ese PDF a Word. O a otro tipo de editor de textos. También nos va a servir bastante. Eso sería todo en este video. Gracias por ver el video. Este es una serie de videos de PDF24. Un programa que sirve bastante para editar archivos PDF. No se olviden de dejar un comentario. Darle me gusta y compartir en las redes sociales. Para poder seguir creciendo y poder traerles más videos similares. Hasta la próxima.